Hola, ¿qué tal estudiosos y estudiosas? Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a seguir corrigiendo cuatro ejercicios más de este tema 2 que estamos dedicando a la divisibilidad. Así que vamos a ello, venga. Muy bien, pues vamos ya con el primer ejercicio. Este ejercicio muy típico nos pide hallar el mínimo común múltiplo de 60 y de 90. Es un ejercicio, como digo, vais a encontrar muchísimas veces. Y como siempre lo vamos a hacer por el método de factorización. Acordaos cómo era. Yo colocaba aquí el número, en este caso el 60, y ponía un montón de números que se pudieran dividir, ¿vale? En este caso números primos. Por ejemplo, como cabe en 0, ya sabéis que se puede dividir entre 2 o entre 5. Da igual, voy a probar con el 2. Y decíamos 60 entre 2 a 30. Vale, el 30 se puede dividir también entre 5 y entre 2. Voy a probar con el 2. 30 entre 2 a 15. Cuidado ahora, como el 15 acaba en 5, sólo es divisible entre 5. 15 entre 5 a 3. Y ahora 3 entre 3 a 1. De tal modo que yo digo que 60 es lo mismo que decir 2 al cuadrado, ¿veis? 2 por 2, 2 al cuadrado, por 3 y por 5. ¿Vale? Vamos a ver. 2 al cuadrado es 4. 4 por 3, 12. Y 12 por 5, 60. Justo. Vamos a ver ahora el 90. Vamos a factorizarlo. Vamos a descomponerlo en factores. En este caso, como acaba en 0, también acordaros de los criterios de divisibilidad. Puede dividirlo entre 2 o entre 5. Voy a probar con el 2. 90 entre 2. Acordaos, un partido de 90 minutos. Cada parte dura 45. Muy bien, estos pequeños truquillos. 45 se puede dividir entre 5, ¿vale? Porque acaba en 5. Vale, 45 entre 5 a 9. Cuidado, que nadie ponga aquí ahora un 9 porque estamos hablando de utilizar aquí factores que sean primos, ¿eh? Números primos. Por lo tanto, 9 entre 3 a 3 y por último 3 entre 3 a 1. De tal modo que 90 es lo mismo que decir 3 al cuadrado, ¿lo veis? 3 por 3, que es 3 al cuadrado, por 2 y por 5. Ya lo tengo ahí descompuesto. Vamos a comprobarlo. Mirad. 2 por 5, 10, ¿vale? Para hacerlo fácil. Y 3 al cuadrado es 9. 9 por 10, 90. Justo, ¿vale? Entonces, ahora lo que tengo que calcular es el mínimo común múltiplo. Acordaos de la chuletilla, ese truquillo que teníamos. Y era que buscábamos los factores que eran comunes en los dos sitios, ¿no? Esto que decíamos de comunes y comunes, comunes y no comunes al mayor exponente, ¿no? Es decir, vamos a buscar los que se repiten. En este caso se repite el 2, ¿veis? Que tengo un 2 aquí y otro 2 también ahí. Y el 3. Vale, pero dentro de esto, ¿qué tengo que elegir? ¿El 2 al cuadrado o el 2? Tengo que elegir el 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque acordaos que cuando hablábamos del mínimo utilizaba el máximo exponente. Aquí hay 2 al cuadrado y esto es 2 elevado a 1. ¿Cuál es mayor? Este 2 elevado al cuadrado, ¿vale? Bueno, pues ya tengo el primer número, 2 al cuadrado por... Otro que se repite, el 3, ¿no? Que es común. 3 y 3 al cuadrado. Cojo el mayor exponente, ¿qué? 3 al cuadrado, ¿vale? No 3 elevado a 1. Vale, pues aquí lo pongo 3 al cuadrado por los no comunes... Ah, no, perdón, este también se repite, ¿veis? Este también, ¿vale? 5, pero claro, entre 5 y el 5, pues me da igual, ¿vale? Cualquiera de los dos puedo coger, ¿vale? Pensaba que no se quedaran comunes, pero sí, habéis visto que son todos. En este caso, resolvemos. 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9 y el 5 se queda como está, ¿vale? Por lo tanto, si yo multiplico 4 por 9 por 5, me va a salir 180. 180 es el mínimo común múltiplo de 60 y de 90. Si hicieramos la cuenta de la vieja, ¿vale? Con estos números, como hacemos siempre, acordaos, sería 60, los múltiplos son 0, 60, 120, 180, ¿vale? 240, hasta ahí, y el 90 sería 0, todos los múltiplos del 90, ¿vale? 180, ¿vale? Veis, ya lo tengo, ya lo tengo aquí. Yo os recomiendo esto, factorizar, ¿vale? Porque ahora son números relativamente sencillos, pero en el momento que se complica un poquito esto, pues imaginad qué números tenemos, ¿vale? Así que venga, vamos a corregir el número 14. Bueno, pues aquí, en el ejercicio 14 nos pide hallar el mínimo común múltiplo, pero en este caso de 125 y 225. Y también nos dan unas soluciones ahí, unas opciones como solución que debemos elegir. Pero vamos, se hace como siempre. Ya sabéis que estos ejercicios están sacados de mi página web lapizarradepablo.com, ¿vale? Y si queréis estar al tanto de todos los vídeos que voy sacando y corrigiendo estos ejercicios, pues nada, suscribíos al canal, ¿vale? Fijaos, 125 lo descompongo, en factores, como hacemos siempre, como acaba en 5, yo, ¿vale? Lo divido entre 5. 125 entre 5, ya sabemos que es 25, pero si no, sin ningún problema, lo hacemos aquí tranquilamente, ¿vale? 125 dividido entre 5, ya sabéis, cojo el 12, 2, 2, 5 y 0, ¿vale? Es 25. Y sigo dividiendo 25 entre 5, a 5 y 5 entre 5. Por lo tanto, ya muchos lo sabíais, ¿no? Que 125 es lo mismo que decir 5 al cubo, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre ahora con este, con el 225. Pues lo mismo, 225, como acaba en 5, lo voy a dividir entre 5, ¿vale? Y sin ningún problema, 225 entre 5, ya sabéis, cojo estos dos, el 22, 5 por 4, 20, 2, 5, 5 por 5, 25, vale, 45. Puedo seguir dividiendo entre 5 también, ¿vale? 45 entre 5 a 9 y ahora ya 3, 3, 3, 1, ¿vale? 9 entre 3 a 3, 3, 3 entre 3, 1. Si yo factorizo este número, me va a salir 3 al cuadrado, ¿veis? 3 al cuadrado por 5 al cuadrado, ¿vale? Y ahora seguimos el consejo, el truquillo este, la chuletilla. Vamos a ver los comunes, los comunes son el 5, ¿vale? En este caso, solo se repite el 5 y, como es el mínimo, tengo que coger el de mayor exponente, pues nada, 5 al cubo por el que no se repite, el que no es común, 3 al cuadrado, 3 al cuadrado. Bueno, si yo multiplico 125 por 9, me sale ese resultado que tenéis ahí, que es el 1125, ese es el mínimo común múltiplo de 125 y 225. Venga, vamos a por otro. Muy bien, pues vamos ya a por el ejercicio número 15. Como veis, es un problema, un problema muy típico, ya veremos si es de mínimo común múltiplo o de máximo común divisor. Y en este caso, como veis, pongo como siempre datos, operaciones y solución. Es muy importante que anotéis aquí los datos, como os digo siempre, de forma esquemática. ¿Por qué? Porque ahora los enunciados son muy cortos, pero cuando tengáis un enunciado mucho más grande, os podéis pasar, por ejemplo, un examen, venga, a releer, releer, releer todo el enunciado y se os va el tiempo. Entonces, es mejor tenerlo así, de forma esquemática, pues hay que repasar alguna cosita, bueno, pues que no tengamos que perder tanto tiempo, ¿vale? En este caso, he apuntado aquí que el jardín lo cuidamos cada 12 días y los cristales los limpian cada 30 días. Y precisamente hoy, el presidente de la comunidad se ha reunido con el responsable del jardín y con el responsable de limpiar los cristales. Es un ejercicio muy, muy típico de qué? De mínimo común múltiplo. Acordaos, ¿vale? Nos están pidiendo qué día van a volver otra vez a coincidir estas dos personas. Es muy típico, por ejemplo, un tren sale cada 12 minutos y el otro cada 30 minutos. ¿Cuándo van a volver a coincidir? Estamos hablando de múltiplos, no estamos hablando de máximo común divisor. Yo no estoy dividiendo nada ni repartiendo nada de nada, ¿vale? Por ejemplo, yo visito a mi abuelo cada 12 días y mi primo cada 30. ¿Hoy hemos coincidido? ¿Cada cuánto tiempo vamos a coincidir otra vez? ¿Vale? Es muy típico. O, por ejemplo, las luces de un árbol de Navidad parpadean cada 12 segundos y la otra cada 30. En este momento, justo las dos parpadean a la vez. ¿Cuándo van a volver a coincidir? ¿Vale? Es muy típico cuando estáis, por ejemplo, en doble fila con los intermitentes y hay veces que sí coincide con el de delante y luego se va cambiando, ¿no? Pues cada cuánto tiempo tu coche, esos intermitentes coinciden con el que está aparcado mal, ¿eh? Delante de ti. Vamos a ver, en este caso, 12 y 30. Hacemos el mínimo común múltiplo de 12 y 30, ¿vale? Cuidado con la doble fila que podemos llevar una multa, ¿eh? Con los warning ahí, con las emergencias. Bueno, factorizamos como siempre. 12, como acaba en 2, en número par, 2. 6, como es un número par, entre 2 a 3, 3, 1. Vale, todos sabemos ya que 12 es lo mismo que decir. 2 al cuadrado, que es 4, por 3, ¿no? Vale, perfecto, hasta aquí vamos bien. El 30, como acaba en 0, puedo dividirlo entre 2 o 5. Por ejemplo, 2. 30 entre 2, a 15. Como acaba en 5, entre 5. 3, 3, 1. 30. Es lo mismo que decir 2 por 3 por 5. 4 por 3, 12. Está bien. 2 por 3, 6. Por 5, 30. Lo tengo bien. Y ahora, nuestro truquillo común y sin común es al mayor exponente. Se repite este que es común, el 2. El 3 también es común, aquí y aquí. Pero cojo los de mayor exponente. En este caso, en vez del 2 al cuadrado, o el 2 elevado a 1, 2. Cojo este de aquí, ¿no? Entre 3 y 3, pues me da igual, ¿vale? Porque tienen el mismo exponente, me da igual. Y el que no se repite es el 5, ¿vale? Bueno, pues esto es lo mismo que 4. 4 por 3, 12. 12 por 5, 60. Cada 60 días, ¿vale? Cada 2 meses, cada 60 días, van a coincidir el jardinero y la persona encargada de limpiar los cristales. Último ejercicio. Ejercicio 16. Nos pide que calculemos el producto de el mínimo común múltiplo de 20 y 30 y el máximo común divisor de 20 y 30. Y luego vamos a ver qué pasa o qué peculiaridad tiene. Bueno, como siempre, factorizamos. Ahora ya deberíamos saber todo esto. 20, como acaba en 0, lo mismo que siempre. Entre 2 o 5. Voy a probar con 2. Venga, ahora voy a cambiar. Como se puede dividir entre 2 y 5, voy a poner el 5. Venga. 10 entre 5 a 2 y 2, 1. De tal forma que 20 es lo mismo que decir 2 al cuadrado, ¿veis? Que tengo dos doses, por 5. Muy bien. 4 por 5, 20. Está bien. Y el 30, como hemos visto antes, vamos a hacerlo. Ahora vamos a cambiar. 30 entre 5 es 6, como es par entre 2, 3, 3, 1. Hemos visto antes que el 30, ¿veis? Es lo mismo que... me da igual el orden, ¿eh? Ya sabéis que el orden de factores no altera el producto. Por 2 y por 3, 5. Por 2, 10. Por 3, 30. Ya lo tengo. Vale, y ahora, para el mínimo común múltiplo, y esto nos va a servir también ya de repaso, son los comunes y no comunes al mayor exponente. Se repite el 2 y se repite el 5, ¿veis? Bueno, pero de los que se repiten tengo que coger el mayor. 2 al cuadrado y el 5 me da igual, porque es lo mismo. Y los que no se repiten también, ¿eh? Los que no son comunes, el 3. Por lo tanto, 4 por 5, 20. Por 3, 60. Es el mínimo común múltiplo de 20 y de 30. Y, acordaos, el máximo común divisor, tenemos que escoger los que se repiten, los comunes, al menor exponente. Se repiten el 2 y el 5, ¿vale? Pero ahora, entre 2 al cuadrado y 2 elevado a 1, aunque no lo parezca, tengo que coger el menor exponente, es decir, 2. Y entre 5 y 5 me da igual, ¿vale? 2 por 5, 10. ¿Qué ocurre cuando yo multiplico el mínimo con el máximo? Vamos a verlo. Cuando yo multiplico 60 por 10, 60 por 10, me sale 600, que es justo el producto de 20 por 30. Si yo multiplico 20 por 30, ¿vale? Me sale 600. Y ahí en el ejercicio nos pide que factoricemos este número, ¿vale? Si factorizamos 600, lo voy a dividir entre 3, me sale 200, entre 2, que me sale 100, entre 2, que me sale 50, entre 2, 25, 5, 5, 5 y 1, ¿vale? Si yo factorizo, ese 600 es lo mismo que 2 al cubo por 5 al cuadrado por 3, ¿vale? Que es justamente todos los factores, ¿veis? Que tiene el 20 y el 30. Fijaos, tengo 3 2, ¿no? Mirad, un 2, otro 2 y otro 2. Tengo 2 5, ¿no? Mirad, un 5 y otro 5. Y tengo un 3. Aquí tengo yo el 3, ¿vale? Es decir, es una regla que se cumple. El producto del mínimo con el máximo es lo mismo que multiplicar estos dos números de ahí. Es una propiedad. Así que, seguid haciendo más ejercicios en la página web lapizarradepablo.com. Suscribíos al canal para estar al tanto de cuando suba el siguiente vídeo corrigiendo estos ejercicios. Y como siempre os digo, chicos, chicas, el trabajo y el esfuerzo no se negocian. ¡Venga, ánimo!